Hola a todos, bienvenidos a nuestra crónica de media sesión de hoy. Las 13.18 y a estas horas tenemos a las bolsas europeas con ligeras bajadas, como podemos ver. Tenemos a las divisas con el euro retomando fuerzas, más 0,34% contra el yen, más 0,26% contra el dólar. Eso no es bueno, ya lo saben, para las bolsas europeas. No es de extrañar que estén empezando a ponerse más nerviosas. El euro prácticamente no se mueve y los futuros americanos en el globe, que antes subían con un poco más de fuerza, ahora están flojos. El oro está plano y el petróleo está cayendo 0,95%. No puede con los 50 dólares psicológicos, como ya venimos diciendo los últimos días. Si vamos a los grandes sectores, que los tenemos aquí del Estor 600, pues tenemos a los bancos planos, ligeramente en rojo, las petroleras subiendo muy ligeramente, automoción bajando 0,26% y materiales básicos subiendo 1,14%. Las causas de la debilidad no son difíciles de encontrar. Lo primero es que tenemos que poner el mercado en contexto. Estamos en un mercado con un volumen bajísimo. En algunas bolsas se está comentando que están al 30% de lo normal respecto a la media habitual, es decir, una bajada muy fuerte de volumen. No se notó tanto la semana pasada porque había muchísimos resultados empresariales que aún mantenían a varios operadores en sus puestos, pero hoy sí que se ha notado mucho lo de las vacaciones. Bien, dentro de este contexto, pues que se mueve con bastante facilidad el mercado al haber muy poquito volumen, pues si nos fijamos, automoción está mal. ¿Y por qué está mal la automoción? Pues primera causa bajista del día por el IBEX, perdón, por el euro. Está bajista por el euro. El euro vuelve otra vez a animarse tras la corrección del viernes. Los operadores empiezan a pensar que la corrección del viernes fue solamente una corrección y que puede intentar volver al 1,20%. Y esto, lógicamente, es bastante negativo para las bolsas europeas. Segundo motivo bajista, pues unas declaraciones que ha hecho Corea del Norte. Este es el motivo menos importante, pero también influye algo, pues bastante agresiva. Se ha dicho algo así como que va a dar una lección a Estados Unidos con sus armas nucleares o algo así, como sigan hostigándole, no sé, lo típico de este régimen demencial de Corea del Norte. Tercer motivo para la debilidad, pues lo tenemos que buscar en el DAX. El DAX, si nos fijamos aquí, pues es el peor con bastante claridad. Está bajando al futuro 0,43%. En primer lugar, le afecta el mal dato de producción industrial que hemos tenido hoy en Alemania, menos 1,1% cuando se esperaba, más 0,2%. Y en segundo lugar, le afecta, pues si miramos la distribución de los valores que más bajan, podemos ver que el peor es Fresenius. Y Fresenius, que está bajando mucho, casi el 1,8%, pues lo está haciendo porque ha hecho una compra de una compañía americana por mucho dinero, 2.000 millones de euros prácticamente, y al mercado le parece una cifra excesiva. Por si fuera poco, como el euro está más fuerte y el DAX está más cargado de empresas exportadoras, pues ahí tenemos un poco la explicación de por qué está el DAX tan débil y nos está arrastrando a los demás. Desde el punto de vista técnico, pues parece que estamos ahí en el gráfico diario, como dentro de un segundo impulso bajista. Este segundo impulso bajista, pues podría llevarnos a un objetivo de alrededor del 11.800, o por ahí más o menos a la media de 200, salvo que empiece a romper directrices y se vaya para arriba. En el Eurostorz, pues tenemos las mismas. Fracaso a la altura de directriz bajista, no ha podido con ella y otra vez se está girando. Hay que llevar cuidado con esta línea de soportes de aquí, que es bastante importante. El único sector que se está salvando a estas horas, como hemos visto antes, aquí lo tiene el de materiales básicos, con una subida del 1,12%, pues viene inducido por la subida del futuro del mineral de hierro, que sube más del 7% y esta subida no viene porque sí, viene porque en China están empezando ya a descontar carestía en el acero, porque ellos están limitando la producción de petróleo. Si nos vamos al IBEX, pues vemos que precisamente el valor que más sube, pues es uno del sectorial de materiales básicos, con una mejora del 2,71%. Bueno, son pequeñas cosas, realmente los movimientos son muy pequeños, los hemos desgranado, pero tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones. Día tranquilo, día con muy bajo volumen. Gracias y hasta luego.